Las evacuaciones siguen en la residencial Santa Lucía, en el municipio de Ilopango. Más de 100 familias han dejado sus hogares por el riesgo inminente que representa la cárcava que mantiene a este punto en alerta roja. Teresa Velásquez regresa a su vivienda. La noche anterior durmió en la casa de unos familiares. Vuelve por las pocas pertenencias que aún le quedan. Fue evacuada por el peligro que representa esta cárcava para su hogar. Nosotros hemos dejado depositadas las cosas y estamos yendo a dormir un día un familiar. Lamentable, da tristeza porque tanto año de trabajo y uno con la esperanza de pagar su casita y tener donde vivir y suceder esta desgracia. Ahorita estamos aquí en la zozobra que no sabemos si nos va a responder el Fondo Social para la Vivienda. Otras 101 familias que se encuentran dentro del perímetro de riesgo, con el apoyo de personal del Ministerio de Obras Públicas, también han logrado evacuar. Ya teníamos casi 10 años de estar aquí. Y imagínate que cosas que la verdad que nunca esperábamos. Dios sabe lo que hace y es el que dispone de todo, pero aquí estamos sacando ya las últimas cosas que supuestamente ya están en círculo rojo, todo eso. Nosotros acá se relevan a medianoche, entonces ellos están permanente acá, así como en otros lugares. Pero no todos han decidido dejar sus viviendas y piden una solución permanente al problema, pues años atrás ya se había reportado una cárcava en la zona. No, no nos vamos a evacuar. ¿Por qué? Por el momento, porque primero la tranquilidad de nuestro hogar, que es sumamente estable, segundo, todavía no está hasta aquí, hay acceso por donde podemos salir. Entonces, mientras eso esté, bastantes vecinos que estamos de aquí cerca para el fondo, no nos vamos a evacuar. Con las últimas lluvias, esta cárcava está por alcanzar los 100 metros de profundidad. Y de momento, solo una de las viviendas de esta residencial está por caer. Los afectados esperan el final del invierno para que inicien de lleno los trabajos en este lugar. Con imágenes de Ricardo Tobar, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.